Estamos aquí en el estado de Suátencia y hemos estado en varias comunidades precisamente para constatar la realidad en la que viven nuestros hombres, nuestras mujeres. Una pescadería socialista, eso sería lo ideal, lo ideal, lo ideal, porque así rompemos con el monopolio que tienen las caberas, porque ellos se llevan los mejores pescados y a los mejores precios. Hay un proyecto presentado por el Ministerio de la Mujer, que es la culminación del proyecto del Núcleo de Desarrollo Endógeno Caño Salado, el cual incluirá pescadería que beneficia a 40 madres jefas de familia en el municipio Simón Bolívar. Estamos desplegados en la segunda fase del gobierno del gallo y esta era una de las actividades programadas en función de varias cosas. Uno, hacer seguimiento de los avances que hemos tenido en compromisos que asumimos en el primer gobierno del gallo y es justamente un proyecto para las mujeres pescadoras de que cayó salado. La inversión es una inversión que asciende a más de 8 millones de bolívares puertos. La intención de hacer la asamblea es la conformación de las organizaciones productivas como empresas de propiedad social directas, empresas de propiedad social de ustedes, de la comunidad, de poder popular organizado. Con respecto a la organización de la estructura de lo que va a ser la empresa de producción social, lo que nos falta es consignar los documentos ante la taquilla única de funda comunal. Por la otra parte, en lo que es la preparación, ya hemos avanzado en lo que es los talleres con el INSE, en lo que es la parte de procesamiento de alimentos, de productos del mar. Y efectivamente pues hemos visto el avance, ya tenemos las empresas para registrar, de manera que el financiamiento pues estará listo en pocas semanas.